¿Qué será y será? No sé qué quiere Trianas, cuando Trianas se va. Trianas, cuando Trianas se va. No sé qué quiere Trianas, cuando Trianas se va. No sé qué quiere Trianas, cuando Trianas se va. No sé qué quiere Trianas, cuando Trianas se va. No sé qué quiere Trianas se va. No sé qué quiere Trianas, cuando Trianas se va. No sé qué quiere Trianas, cuando Trianas se va. Olé, olé, olé Mayorkas.